Coplas, saludo a todos los presentes, a David y la profesora, hablemos del medio ambiente, del prae empiezo ahora. El pubiómetro lo hicimos para que la lluvia sea medida, cuando el agua lluvia recibimos a cántaros desde arriba. Evitar los deslizamientos, hacer el riesgo una mitigación y en masa los movimientos prestemos mucha atención. La comunidad a involucrar para nuestro suelo a proteger, esta falla geológica no se va a acabar, a convivir con ella hay que aprender. Estar alerta y prevenidos y en lo más frágil, reforestación, y en ese diámetro todos unidos, lograremos la rehabilitación. Donde haya más vulnerabilidad, más cuidado hay que tener, el geólogo dice la verdad, a cuidar la vereda es nuestro deber. Si nos queda media finquita, evitemos la desforestación, cuidemos nuestra tierrita con la mano del corazón. Y el agua residual de nuestras casas canalizar, con este proyecto ambiental todos vamos a ganar. Como desde niño iniciamos, a cuidar el medio ambiente, a los adultos concientizamos para que sea diferente. Y que esta vereda bendita, la sigamos disfrutando. A David gracias por la visita, con cariño les desea Fernando. A David gracias por la visita, con cariño les deseas.